Continuando con las jornadas, vamos a realizar la clausura y, antes de realizar la clausura, vamos a dar la palabra a José María de la Cuesta Saez, que, evidentemente, tiene un currículo bastante amplio, lo voy a resumir bastante, en general. Es decir, que ha sido catedrático de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos. Ha realizado allí varias actividades, como, por ejemplo, cito la de secretario general, y ahora mismo, bueno, pues ha pedido la jubilación. Está en otros derroteros, pero sigue con el mundo, la vinculación con muchísimas actividades. Es director y presidente de la revista Derecho Agrario y Alimentario. Bueno, podríamos decir muchas cosas, pero vamos a entrar sin más preámbulos. Le voy a ceder la palabra para que nos realice una conclusión de todos estos encuentros que hemos venido realizando en la Facultad de Comercio de Valladolid. Muchas gracias por esta presentación, también, por haberme dado la posibilidad de asistir y de llevar a cabo esta tarea realmente difícil. Es poner el listón muy alto en unas jornadas que han ocupado prácticamente todo el mes de octubre. Han sido, pues, 14 ponencias, cuatro mesas redondas, en fin, una actividad que es muy difícil resumir en el escaso tiempo que debo de dedicar a esta cuestión de las conclusiones. Y, desde luego, pues, siguiendo muy rápidamente y resumidamente el orden de estas jornadas, ciertamente, pues, la primera ponencia ya, en alguna medida, nos da una idea del momento en el que nos encontramos. Porque se trata presente y futuro de las empresas de economía social en España y en el ámbito internacional, pues, de un título que ya en sí mismo nos indica casi que es concluyente respecto del Estado actual. Indudablemente, las empresas de economía social en España, pues, tienen una importancia clave, tienen, además, pues, una organización y una representación importante a través del CEPES. El número de socios es realmente importante también. Su participación en el PIB lo es. Y, desde luego, pues, con ese presente lo que se puede augurar es que el futuro, pues, también puede ser un futuro en el que puedan cumplir muchos de los retos que, en este momento, se siguen planteando a la sociedad española en general. En segundo lugar, pues, la verdad es que se nos habló de un tema interesantísimo, que es la sinergia entre el desarrollo local y las empresas de economía social. El desarrollo local, pues, ciertamente fue muy apoyado desde los años 90 por la política europea porque se creó en aquellos momentos la iniciativa LIDER y con esa metodología que llamaban bottom-up, pues, la verdad es que hizo bastante por la fijación de población en territorios rurales y, en general, por el desarrollo local. Pero su presencia no hubiera sido suficiente para mantener un adecuado tejido social en el mundo rural si no hubiera sido por su sinergia con las empresas de economía social. Indudablemente, aunque nuestra situación en cuanto a tejido social, pues, es mejorable. Se habla de España vaciada y en esta comunidad autónoma, pues, podemos estar en las primeras filas del abandono. Pero lo cierto es que si no hubiera sido desde esos años 90 por la actividad de las empresas de economía social y por esa iniciativa LIDER que después dio lugar a todo un fondo europeo del que hoy, pues, no se ha hablado. Se ha hablado del Fondo de Desarrollo Regional, se ha hablado del Fondo Social Europeo, pero no se ha hablado del Fondo Europeo de Desarrollo Rural, que se funda en el año 2005 y que, desde luego, pues, ha canalizado muchas ayudas para el desarrollo local, que aquí es lo que nos ocupaba. En cuanto a la mesa redonda, pues, también, esa primera mesa redonda de la primera jornada, pues, se refirió a esta cuestión de la experiencia del desarrollo territorial en la economía social y, por lo tanto, pues, podemos dar por conclusión la que ya hemos dado de que nuestra situación no es la deseable, pero sería muchísimo peor y es previsible que mejore si se aplican todas las ayudas y todas las sinergias entre la política europea y la economía social representada por las empresas que aquí se han estudiado. En la segunda sesión, las políticas activas de empleo al servicio de la economía social, pues, la verdad es que se aborda una de las cuestiones más importantes, porque no solo estamos en un territorio muy necesitado de mantener población, sino que también estamos en una nación que, por desgracia, pues, tiene muchas récords en materia de desempleo y, en este sentido, pues, todavía habría sido peor sin esas políticas activas que menciona esta ponencia, por lo cual, pues, la conclusión tiene que ser la misma, que tienen muchos retos a los que afrontarse y, desde luego, suficientes instrumentos para empezar a pensar en que puedan triunfar. La siguiente ponencia, pues, la verdad es que nos habla de las cátedras de servicios sociales. Indudablemente, la universidad, sin relación con la empresa, a lo cual, pues, se tenían que dedicar todos los consejos sociales y, por ello, he visto que en algunas ponencias se concluye que debería haber habido participación de las empresas de economía social en los consejos sociales. No está reconocida, pero me parece una propuesta importante del eje Ferenda para que, de verdad, estas cátedras de servicios sociales, como las que trata la ponencia y la que organiza estas jornadas, pues, tengan verdaderamente un futuro prometedor en cuanto a conseguir sus objetivos. La mesa redonda, primera de esa jornada, Desarrollo Económico y Emprendimiento en la Economía Social, pues, es, desde luego, un canto a la necesidad de esa peculiar actitud, porque es una actitud lo que tiene una empresa de economía social, que la diferencia, pues, de una empresa, digamos, que ordinaría en la que solo se pueda perseguir el beneficio, pues, indudablemente, tiene mucho que ver con ese fomento del emprendimiento y esa enseñanza del emprendimiento y el moderador de esta mesa redonda, pues, era una persona muy conocedora de estas posibilidades y de esta situación. Volviendo sobre Economía Social y Universidad, pues, el emprendimiento inteligente es otra ponencia de esta segunda jornada, en la cual, pues, realmente se insiste en lo mismo. Esa función de las universidades, de estar en contacto con la realidad social y de procurar la interacción entre su docencia y su investigación y la vida económica y social de su entorno, pues, es algo que, indudablemente, tiene mucho que decir en cuanto a ese emprendimiento inteligente y en cuanto a buscar esos nichos en los que puede funcionar el emprendimiento con éxito. La siguiente mesa redonda, pues, se trata de una en la que intervienen fundamentalmente representantes de entidades de economía social de gran implantación, algunos de ellos entre los que patrocinan estas jornadas y, desde luego, termina esa segunda jornada, pues, con una exposición de la Administración Pública competente en la materia a cargo de la Directora General de Economía Social y Autónomos, que, indudablemente, pues, es la mejor conocedora de cuál es la actitud de apoyo a la economía social por parte de nuestra Administración Autónoma. La tercera jornada, del 18 de octubre, nos habla de raíces, escenarios y perspectivas al principio y la verdad es que este es un tema interesante. Hoy ha surgido en la mesa redonda alguna consideración histórica con una alabanza muy merecida a don Gobertsiendo Azcárate, el ilustre Leones, pero hay que decir que el ilustre Leones acabó siendo el primer presidente del Instituto de Reformas Sociales, que le nombró, pues, un ministro, un primer ministro, don Antonio Maura, y que ha dado lugar al desarrollo posterior que, como muy bien dice, pues, no hay que identificarlo solo con los años de la segunda mitad del siglo XX, sino que, realmente, pues, la cuestión empezó bastante antes. Por otra parte, el pasado de lo que hoy el artículo 5 de la ley considera empresas de economía social, pues, es también un pasado muy brillante. No cabe duda de que algunas hoy aquí no presentes, como las cofradías de pescadores, pero otras, como las mutualidades, pues, realmente han tenido una historia muy brillante y no, digamos, las fundaciones. La existencia de fundaciones en la España de la Edad Moderna es permanente, aunque luego fueron vistas con cierta desconfianza por considerar las posibles manos muertas por los reformistas del siglo XIX, pero la verdad es que al final del siglo XIX la cosa cambió bastante y se volvió a legislar con la ley de fundaciones benéficas y docentes en la década de los años 80 del siglo XIX y se restableció. Y, además, las viejas fundaciones, pues, la verdad es que seguían funcionando y muchas de ellas se han refundido ya durante la época constitucional presente. Yo he visto escrituras públicas de refundición de fundaciones, en las que a lo mejor dos o tres fundaciones del siglo XVII, pues, daban lugar a una nueva fundación realmente con perspectivas de mantener ese pabellón muy alto de ayuda al territorio y a la sociedad. De modo que esta... Sí, acabo porque mi tendencia a contar cosas es muy... Es muy aguda y tengo que moderarme. Como ya he indicado, pues, esta tercera jornada tiene temas muy variados, incluso relativos al derecho internacional privado, como fue la ponencia relativa a dimensión transfronteriza, en la cual, pues, se indicó cuál era el apoyo que, en este sentido, pues, presta el derecho internacional propio de la Unión Europea a través del reglamento de esta materia. Muy interesante también fue este mismo día la ponencia relativa a sociedades de beneficio e interés común, que es una novedad que ha surgido muy recientemente en el año 2018 y que viene a incorporar a las sociedades laborales otra posible presencia de sociedades mercantiles, que serían estas ZVIC, como se llaman, y que, por ahora, pues, la verdad, es una legislación tan reciente que todavía no sabemos hasta qué punto, pues, va a ser una parte importante de la economía social. Por último, en esta jornada se nos habló de los incentivos fiscales a las aportaciones a las empresas de economía social y se nos hizo una panorámica muy exacta y, incluso, yo creo que hasta algunos consejos importantes para los gestores de las empresas de economía social para beneficiarse de ese tratamiento fiscal. Y, por último, pues, hoy la verdad es que lo tenemos tan reciente que hacer conclusiones de lo que aquí se ha dicho, en general, pues, la verdad es que hemos visto que hay una notable presencia, sobre todo de los que sí que han participado en estas jornadas, porque algunos tipos de empresas, pues, no lo han hecho, por ejemplo, pues, asociaciones o las cofradías de pescadores no hemos tenido, pero hemos tenido el testimonio de otras muchas que nos indican que el presente es brillante y que el futuro es más que esperanzador y con esta idea, creo que tendría que concluir. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias.